La actriz ya no sería actriz exclusiva de la cadena latina Ximena Duque Foto, Getty Imachi Ximena Duque es uno de los rostros más bellos de las pantallas latinas y reconocibles por ser una de las estrellas exclusivas de Telemundo. La actriz que se dio a conocer en telenovelas como, Pecados Ajenos, El Rostro de Analía, La Casa de Al Lado y Corazón Valiente, habría dejado las filas de la televisora según informa People en Español. Hasta el momento, Duque no se ha pronunciado en redes sociales sobre su estado laboral ni avanzado de algún proyecto en puerta. La última vez que Ximena apareció en pantalla fue cuando sustituyó a Adamari López en Un Nuevo Día, cuando ésta se encontraba delicada de salud. Hace algunos días pudo haber dado una clave de los momentos por los que pasa como una mujer empoderada. Busca estrategias y protagonismo, tanto en el plano individual como en el laboral. Alcanza una vida autónoma en la que puedas participar al 100% Recuerda que tienes todo el poder que necesitas dentro de ti misma, escribió en Instagram. Lo último que realizó para la cadena en cuanto a ficción fue en, Milagros de Navidad, en donde apareció en tres capítulos. Duque ha participado en series en inglés como, Dice of Our Lives y, Queen of the South, y en ocasiones pasadas ha manifestado que le gustaría incursionar más en este mercado. Por el momento seguramente seguirá disfrutando más tiempo con su bebé que recién cumplió un año.